Marcador final, 1 por 0 Tigres, derrota al conjunto del Atlante con un solo gol le bastó al equipo de la Sultana, al cuadro campeón para derrotar al Atlante y vamos con las acciones de lo que fue este resumen final, el error de Jorge Guagua, lo que le costaría el gol al conjunto del Atlante, Lucas Lobos, así marcando el único tanto del encuentro, error Garrafal por parte del jugador sudamericano, pierde el balón ahí y gol de campana, Armando Navarrete sin nada que hacer, más llegadas por parte del cuadro felino, vendría Alan Pulido ahí en el rechace y Armando Navarrete desviando para impedir el segundo tanto de la escuadra comandada por Ricardo Tuca Ferretti, más llegadas para el conjunto Reggio Montano, vendría Alberto Yoshimara Costa, disparo cerca del poste de Armando Navarrete y se salvaba el cuadro de los potros de hierro del Atlante, la primera jugada de peligro del conjunto Atlantista, un remate por parte de Jerónimo Amione, vendría una mala salida de Navarrete y ahí Hugo Ayala en el cabezazo cerca y podría costarle el error a Navarrete, pero se fue arriba del travesaño, ya en acciones del segundo tiempo vendría Michael Arroyo en su disparo y Enrique Palos, de las pocas, de las pocas acciones que tuvo que intervenir el portero de los Tigres, más llegadas por parte del cuadro Reggio Montano, vendría Elias Hernández, un rechace, Pulido, bombeado, arriba del poste defendido por parte de Armando Navarrete, cerca a la escuadra pelina de conseguir el segundo tanto, más disparos en la cabaña azulgrana, que por suerte y por milagro, pues no se llevaron más goles en lo que fue su visita al volcán, centro por parte de la banda de la derecha y bien la salida de Navarrete, de las pocas llegadas ahí Andrés Mendoza, el recargón y Miguel Ángel Chacón no dudaba en marcar la falta del jugador peruano, vendría un centro, queda solo Elias Hernández, el centro y Jorge Guagua viene en el rechace, más llegadas por parte de la escuadra felina, ahí en el intento disparo arriba de Travesaño por parte de Alan Pulido.